Aplausos Mi mente ha pasado Rastros de nostalgia que ha dejado Un amor ya fracasado Ojos que te buscan aún sabiendo Que no estarás a mi lado Ojos que suplican que un milagro Te devuelva mis brazos Qué difícil es entrar de lleno A una vida sin encantos Donde ni la pena puede ahogarse En la inmensidad de un llanto Y de noche Mi corazón despacio Presentirá tu imagen Perdida en el espacio Y de noche Mi corazón te nombra Al presentir tu imagen Pagazo entre las ondas Diste maldición Pena 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 Seguir viviendo como vivo, dando tiempo, yo muriéndome por ti. Penas es un tormento que llevo dentro, dentro, muy dentro del corazón. Penas es un tormento, como el acento de esta canción. Penas de seguir así, siempre voy a esperar tu amor. Ay, pena de seguir viviendo como vivo, dando tiempo, yo muriéndome por ti. Amor, perdóname. Amor, perdóname. Te estoy pidiendo amor, perdóname. Que estoy sufriendo, y yo sin tu amor, no soy feliz. Amor, ven, bésame. No, no te vayas. Amor, ven, bésame. Que sufre mi alma, amor, acuérdate. Te acuerdas de aquella noche, en que tu boca besé, me diste toda la ternura, ternura de tu gran querer. Y al besarte, en mis besos, te di toda mi pasión. Porque ahora quieres que te olvide, si ya te di mi corazón. Amor, perdóname. Amor, perdóname. Amor, perdóname. Amor, perdóname. Amor, perdóname. Amor, perdóname.